Gloria a Dios por la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos si no fuera por lo que Cristo hizo por nosotros? Quiero tomar bien rápido la oportunidad para agradecer a toda la iglesia y los hermanos que se quedaron o más bien vinieron para el servicio de la tarde, el domingo por la tarde nos juntamos con la congregación del inglés un servicio combinado y gracias por los que asistieron pudimos tener la cena del Señor juntos y eso de vez en cuando hace bien a la iglesia juntarse y tener un servicio todos juntos somos dos iglesias o dos congregaciones más bien dicho somos una iglesia, dos congregaciones bastante grandes y bastante ocupadas entonces es raro las posibilidades y es escaso la oportunidad es que vamos a poder juntarnos como decimos el domingo pero tratamos de hacerlo de vez en cuando para recordarnos hermanos que somos una iglesia y también poder gozarnos juntos como iglesia y escuchar al Pastor Wilkerson predicar y bueno, es una bendición gracias a los hermanos de Coro, hicieron un excelente trabajo allá también y el Pastor después me dijo que si hubiera tenido tiempo le hubiera pedido que lo cantaran una vez más y yo les dije, no, si les pides eso, le hubieran cantado todo en inglés y bueno, se rió el Pastor, ¿verdad? pero bueno, noten hermanos en el versículo 6 y 7 donde aquí Pablo y estos hermanos, recuerden, están hermanos en los viajes de Pablo, está pasando y continuando a donde Dios lo tiene que llevar y estamos aprendiendo de lo que es el ADN de la iglesia primitiva las características que ellos tenían que sobresalen en estas historias de los viajes misioneros de Pablo es importante hermanos, tener como iglesia las características de la iglesia primitiva y es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que decidir tomar personal y decir, yo quiero ser como estos cristianos que vemos en el libro de Hechos entonces, por eso estamos con mucha paciencia y mucha calma pasando estos capítulos de Hechos y estos versículos para ir identificando lo que son los atributos o las características de estos cristianos si alguien hablara de nuestra iglesia yo creo que sí, quizás hablarían de la historia de la iglesia pero yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que visitan la iglesia ya sea en conferencias o si ando viajando y me topo con algún hermano, una familia que nos visitan una de las cosas que siempre sobresale que ellos nos cuentan es que la iglesia es muy amable todo el mundo les saluda y se sienten bienvenidos ese es un comentario que recibo en muchas partes a donde voy otra cosa que yo escucho de iglesias cuando voy a diferentes lugares pastores que han pasado, hermanos dicen que, oye, si hay en esa iglesia como dicen amén y la congregación está avivada y contenta y eso no es común hoy en día la verdad, lo digo triste, eso no es común hay iglesias muertas que no dicen nada no, callados están este, y ahorita me hicieron el paro gracias porque estaba preocupado este, pero bueno, este otros comentarios que nos dicen es que como hay hermanos dispuestos a trabajar se involucran en su iglesia muchos hermanos involucrados en la iglesia y este, y bueno este, también este comentan otras cosas, verdad este que pues tantas cosas comentarios, verdad pero esos son los que muchas veces comentan es fácil de predicar a su congregación este, hay un buen ambiente un buen espíritu hay amabilidad su iglesia es muy dadivosa este y bueno, tantos, tantos comentarios pero esos son los las características de una iglesia lo que sobresale una iglesia podría tener edificios muy, bien bonitos muy hermosos lujosos pero si no tiene unas buenas características si no tiene gente con un buen espíritu de nada sirve tener bonitos edificios de nada sirve tener tanto lujo cuando se está pudriendo la iglesia por dentro y que importante es las características de la iglesia y sabe decimos iglesia pero no está hablando de este edificio este edificio no es la iglesia la iglesia somos usted y yo y usted y yo componemos o hacemos o damos la identidad a esta iglesia desde la persona más nueva a la persona más antigua tomamos parte de la ADN de esta iglesia y que importante es examinar nuestras vidas al escuchar estas lecciones hoy les llamo la atención al versículo 6 y 7 donde dice y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día no solo habían abrazos pero habían hermanos este saludos dice aquí que y habiendo saludado a los hermanos y se abrazaban es una de las cosas que yo veo en esta iglesia no una vez nada más sino varias veces incluso en este mismo capítulo vuelve a suceder dos o tres veces en el capítulo anterior estaban sobre el cuello de Pablo llorando y abrazándolo y amándolo en el capítulo 19 vimos lo mismo en el capítulo 18 lo mismo o sea una de las características que yo veo que esta iglesia tenía es que era una iglesia o eran cristianos que se respetaban eran cristianos que se respetaban y hermanos que importante es el respeto mutuo dentro del cuerpo del señor segunda de corintios capítulo 13 por favor segunda de corintios capítulo 13 hay muchas iglesias hermanos donde tienen el problema de que son muy groseros los unos con nosotros hay iglesias donde la gente no se habla donde son pleitistas se agarran a golpes en los estacionamientos se pelean las hermanas en los pasillos ahí enfrente de las guarderías este no respetan a los sugeres se pelean con ellos este hermano hay mucha gente así hay muchas iglesias así no estoy hablando de esta iglesia verdad pero estoy hablando de que hay muchas iglesias que así son entras y entras a un ambiente como que de donde viene el golpe y yo no se si usted viene a la iglesia con ese espíritu pero en esta iglesia hemos trabajado muy fuertemente para para que no prevalezca ese espíritu en esta iglesia no importa quien entra por esas puertas que pecador quien ha ofendido quien ha caído en pecado todos son bienvenidos en esta iglesia nadie aquí es perfecto y nadie aquí es mejor cristiano que lo otro nadie aquí es merecedero de algo más de Dios que alguien no todos aquí hermanos somos iguales a los pies de la cruz todos todos toda familia que es importante ante los ojos de Dios cada joven cada señorita cada hermano cada hermana no importa que la hermana sea viuda o soltera soltero el hermano que nunca ha tenido familia no importa que la ancianita que viene sola y nadie más la pela ya porque quizás no puede hacer lo que antes hacía entre los hermanos la hermana es igual de importante que cualquier otro hermano y hermana que sirve en esta iglesia hermanos eso es algo que tenemos que llegar a entender porque sabe lo que sucede en iglesias carnales en iglesias que pierden la bendición de Dios es que hermanos se les comienza a subir verdad ese de que yo soy mejor que tú y nos comenzamos a hacer como que yo puedo juzgarte a ti porque yo soy más anciano en la iglesia y hermanos ese espíritu no debe prevalecer en una iglesia que desea ser una iglesia saludable saludable según Corintios 13 por favor versículo 12 y 13 dice la biblia saludando saludados unos a otros con ósculo santo todos los santos os saludan ahora noten hermanos aquí menciona la palabra de Dios un ósculo santo vamos a hablar de eso un poco romanos 16 16 romanos 16 16 romanos 16 16 por favor romanos 16 16 están conmigo mis hermanos usted debería tener su biblia abierta poniendo atención aprendiendo algo Dios le quiere hablar a usted verdad entonces por favor abra su biblia hermanos estamos en un estudio bíblico no les estoy predicando estoy enseñando una enseñanza bíblica y por lo tanto tenemos la materia que es la palabra de Dios en nuestras manos debemos abrir la palabra de Dios y examinarla y escudriñar las escrituras juntos amén no están mirando una película para que nomás me estén mirando verdad estamos estudiando la palabra de Dios verdad este romanos 16 16 dice la palabra de Dios así dice saludados los unos a los otros con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo otra vez aquí es mencionado esa palabra ósculo santo era más que una cultura era una llamada a tratarse con respeto como familia y es era algo importantísimo en esta iglesia en estos grupos de hermanos que se amaban se cuidaban se atendían bien ¿por qué? porque era importante la familia de la iglesia anote ahí este romanos estamos romanos ¿verdad? 16 romanos 16 perdón me desvío un poquito aquí romanos 16 anote el versículo 20 por favor y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con que con vosotros ¿sabe mi hermano? que muchas veces el espíritu diabólico satánico del diablo que quiere meterse en las iglesias y quiere causar problemas y división es espantado cuando hay una hermandad y hay respeto entre la comunidad de una iglesia el diablo no sabe cómo operar cuando los hermanos se saludan amablemente cuando no hacemos distinción de personas cuando no tenemos preferencias cuando no saludamos aquel persona que tiene riquezas y dinero y esto y lo otro y la persona que no tiene nada no a ellos no hasta los sentamos atrás ¿verdad? como dice la palabra es no hermanos en una iglesia saludable todos son importantes y todos nos saludamos todos nos damos la bienvenida ¿por qué? porque es importante ese espíritu de unidad de hermandad es lo que Dios busca dentro de su pueblo hermanos es lo que Dios busca en nuestras vidas y que importante es cada familia y cada miembro una persona una persona con mal espíritu puede afectar la salud de la iglesia así es como un microbio como una bacteria puede afectar un cuerpo pues así es un hermano que tiene mal espíritu cuida su espíritu yo no puedo controlar el espíritu de alguien más pero yo puedo controlar mi espíritu por eso la Biblia dice yo me alegré con los que me decían ¿qué? a la casa o sea en otras palabras hay que venir a la iglesia alegres con acción de gracias dice la palabra de Dios y muchas veces venimos a la iglesia como que como que este es el peor lugar en la planeta tierra como que si estoy aquí como mártir tengo que ver a esa hermana tengo que estar en el mismo cuarto con esa otra familia no lo soporto y yo digo ¿qué espíritu es ese? ese no es de Cristo ese espíritu no es de Cristo debe ser del diablo porque de Cristo no es y mi hermano eso es lo que queremos empatizar no te hermano 1 Tessalonicenses 526 1 Tessalonicenses 516 por favor vayan corriendo ahí 1 Tessalonicenses 516 526 perdóneme 1 Tessalonicenses 526 dice la palabra de Dios dice saludad a todos los hermanos con ósculo santo ya van tres veces que leemos esa palabra ósculo una acción necesaria entre la cristiandad es el saludo algo que hacemos todos los días que practicamos que practicamos por costumbre tiene más valor que lo que pensamos este ese acto simple especialmente para los nuevos cristianos en la fe aquí en nuestro pasaje era de mucha importancia como se nos como se nos ha corrompido hermanos muchas veces por nuestra sociedad el saludo podemos pasar por gente en la calle y decimos buenos días y nos voltean a voltearnos a saludar uno dice buenos días y la gente sale así uno pasa o ve un señor que le da el paso quizás en el carro y le das la mano y en la tienda estamos en la tienda y quizás alguien que es amable o se hace a un lado el carrito o muchas gracias Dios le bendiga y la gente no más que increíble pues ellos estamos hoy no sé dónde ya ni recuerdo dónde andamos en la tienda estábamos y la señora que estaba allí despidiéndonos de la tienda estaba despidiendo a la gente diciendo Dios les bendiga Dios les bendiga era una morenita y había gente que le contestaba a otra gente que ni la pelaba yo cuando pasamos nosotros por ahí y ella dijo Dios les bendiga yo le digo que Dios les bendiga a usted y nomás sonrió y nosotros salimos ¿verdad? pero hoy en día es algo que la gente se ha vuelto muy grosera allá afuera hermanos es algo tremendo y hay gente que a veces sorprende se asusta cuando uno saluda a alguien pero debemos de tener esa 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 característica esa amabilidad como hijos de Dios que importante es dar dignidad a cada persona de tratar a personas con dignidad de reconocer su importancia y aprecio hoy en día el saludo casi se ha desaparecido ahora que dice la vida aquí del ósculo santo el ósculo santo es la palabra viene la palabra latín ósculo de ahí viene la palabra que quiere decir un beso con respeto un afecto santo las costumbres antiguas de los judíos eran saludarse con un beso en la mejilla el beso era y es una costumbre común en muchas culturas todavía yo todavía recuerdo aún en la cultura hispana cuando uno llegaba a ver los primos y las primas o en la casa a visitarlos todo el mundo se saludaba con un beso ¿verdad? y ¿cómo estás prima? ¿cómo estás primo? ¿cómo estás abuelita? ¿cómo estás mamá? se nos enseñó ¿verdad? no salir de la casa sin dar un beso a mamá o a papá y saludarnos porque era parte de nuestra cultura hoy en día pues ya no está esa cultura yo creo que erónicamente y tristemente por la corrupción y la malicia y la carnalidad y la triste realidad en cual vivimos no podemos en nuestra cultura especialmente en Estados Unidos no se practica eso ya de recibirse con besos y no es correcto obviamente entre hermanos y hermanas creo que hay una distinción que debemos de guardar un respeto una dignidad a una dama entre un varón no es correcto que se haga así pero estoy hablando entre la familia estoy hablando entre la misma familia por lo menos entre hermanos y hermanos debemos de darnos un aprieto de mano un saludo si es posible un abrazo entre hermanas deben de saludarse a ellas sí quizás darse un beso ¿verdad? y saludarse una de las cosas que más extrañé yo en el tiempo del COVID era saludar a los hermanos era saludar a los hermanos mi hijo Benjamín venía conmigo aquí a predicar unos hermanos venían a hacer la ofrenda entre los hermanos que llegaban aquí a dirigir el servicio conmigo y pues nos saludamos entre nosotros y yo creo que ya estábamos hasta aquí de saludarnos solamente a nosotros dos ¿verdad? le daba abrazos a mi hijo Benjamín como si era otro hermano y otro hermano y otro hermano y ya estaba cansado de tantos abrazos hacía falta la comunidad la comunidad entre la iglesia que bueno es que bendición es una iglesia saludable hay culturas que todavía lo practican los japoneses los chinos no necesariamente son así ellos son más secos más reservados se saludan ¿verdad? de diferente manera los coreanos se saludan con respeto saludándose ¿verdad? cuando se miran se ven hay maneras que ellos se saludan ¿verdad? y se respetan si es una persona mayor de edad de respeto se saluda con el rostro ya más para abajo si es una persona que somos colegas pues ya nomás se hace así es un saludo nosotros sabemos porque teníamos relaciones con coreanos hermanos coreanos que eran miembros de nuestra iglesia allá en California y ellos se saludaban y uno de los hispanos pues pasaba con los coreanos y uno también andaba saludando a los coreanos así ¿verdad? y más cuando queríamos comer la comida que ellos hacían porque los domingos cocinaban kimchi y no sé qué más y yo entraba y yo saludaba a todo el mundo para ir a agarrar un platito ¿verdad? pero ellos tienen diferentes maneras de saludar el hispano normalmente se reciben entre parientes como un beso un abrazo pero nuestra cultura cristiana hoy en día con respecto de culturas y razones de pureza y piedad el saludo es de manos y de abrazos ahora hay iglesias y hay diferentes grupos de iglesias que esfuerzan que son todavía más estrictos y es de verdad y reservan aún el saludo de manos entre damas y caballeros que lo empujan como regla que no se saluden y esto cada iglesia quiere tener sus reglas y quiere empujar a lo mejor cuando tienen que acudir a tantas reglas tan estrictas es por a lo mejor una buena razón no sé nadie conoce esa iglesia a lo mejor hay problemas en esa iglesia yo no sé pero lo que sí sé hermanos que cuando el espíritu de Cristo reina en una iglesia hay saludos yo he ido a iglesias donde mi esposa y hemos ido a iglesias donde cuando despiden el servicio en menos de dos tres minutos cada quien ya desaparecieron y uno sale al estacionamiento y ya no hay nadie en el estacionamiento y nadie se saluda y uno dice pues que paso con los hermanos apenas estamos adentro y ya se fueron y ahora una de las marcas de una buena iglesia es que cuando despides no se quieren ir los hermanos hermanos ya despedimos y uno pensando que se aflige como pastor y necesito terminar para que los hermanos lleguen a ver la novela estoy jugando necesito terminar porque ya es tarde y los hermanos tienen que trabajar y todavía se quedan una hora más platicando verdad que riéndose que todavía vas a un lugar a agarrar un taco una hamburguesa y ahí están todos los hermanos comiendo verdad allá donde están las paletas de nieve y allá donde están las gorditas y allá están los hermanos y que allá los tacos de birria y que allá en round the clock y que allá en este otro restaurante y ahí están todos porque parece que no es suficiente el compañerismo de la iglesia bueno esas son marcas o atributos de una iglesia saludable es una iglesia saludable en primer corintios por favor primer corintios por favor primer corintios capítulo 7 por favor esto también es necesario enseñar hermanos y quizás no estoy hablando sobre un tema típico del pecado o lo que hablamos como normalmente hablaríamos pero esto también es necesario enseñar y educar a una iglesia pero en corintios 7 1 dice la biblia en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería el hombre que dice no tocar mujer entonces también hay cierta modestia y cuidado hermano escúcheme bien esto es importante un hermano debe tener cuidado como hasta como salud a una hermana un hermano no debe de tratar de ser una hermana saludar de mano al menos que la hermana se presta para saludar y aún así aún así si es un saludo debe ser breve y rápido este voy a tener que usar a alguien porque y no quiero ya Benjamin ven para acá por favor ya que te abracé mil veces en el tiempo de COVID este verdad entonces el saludo debe ser si es necesaria si es que si es ahora hermana lo mejor es que simplemente Dios le bendiga hermano Dios le bendiga buenas tardes Dios le bendiga no hay necesidad de tanto andar que ay a todo mundo y que pero si dado caso que se presta es rápido el saludo y ya es y hasta yo no sé mucho de ética de dama o se dice así ética de dama femenina o se dice algo así este pero hasta la dama debe correctamente saludar a un varón hasta en la manera que saluda es apenas dar la mano y ya si es necesario hacerlo es apenas es así pero diferente es aquellos sinvergüenzas que cuando saludan ¿qué pasó hermano? Dios le bendiga hermano que bendición hermano y ojalá que Dios le bendiga hermano y estoy orando por usted hermano eso es incorrecto de hacer ningún hermano debe de ser así en la iglesia si es mejor nomás Dios le bendiga buenos días hermano y ya si es que se presta entonces hermano Dios le bendiga y ya y ya pero de vez en cuando hay un sinvergüenza verdad y no estoy pensando en nadie nomás verdad estoy diciendo y tenemos que tener cuidado con eso le hemos dicho a los mujeres esos cuidados que ellos deben de cuidarse deben de ellos también están vigilando la congregación los hermanos mujeres constantemente porque hermanos hay gente que tanta gente que viene a nuestra iglesia tanta gente que viene a nuestra iglesia que a saber de quién son de dónde vienen y qué intenciones tienen tenemos que estar constantemente cuidándonos hermano no tenga miedo si hay una persona si hay un hombre que vemos que no es reconocible que no realmente conocemos no debemos ser groseros a ellos pero debemos investigar pero no tenga miedo varón hermano si ve a alguien que no realmente conocemos que está queriendo sentarse o pegarse a una hermana o andar buscando a una señorita o tratando de andar saludando debemos de cuidar nuestras damas de la iglesia a todo tiempo y no es correcto que hombres especialmente hombres casados estén buscando conversaciones con damas así exclusivamente apartados aquí vamos a platicar tú y yo eso es incorrecto mi hermano no es correcto ni que un líder lo haga si tiene que haber un consejo en mi oficina es ya sea con mi esposa a mi lado o ya sea con mi asistente en el mismo cuarto ahí sentado presenciando la consejería ¿por qué? porque queremos obtener de toda especie de mal no queremos darle lugar al diablo y si no tenemos cuidado con estas cositas hermanos podemos darle lugar al diablo y tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma ¿verdad? jóvenes deben respetar a las señoritas deben de tener cuidado de guardar su distancia no es correcto que una jóvenes estén tan pegaditos sentados y queriendo sentir su cuerpo mientras están sentados juntos deben ver una distancia deben ver un respeto porque no son casados las caricias son entre parejas casadas no entre jóvenes que se están conociendo no es aceptable besos entre jóvenes que no están casados no es correcto no es correcto no es correcto no es de pureza no es correcto que estén haciendo eso tenemos que tener mucho cuidado mi hermano porque el diablo hermano anda como león urgente buscando a quien devorar no deben estar intercambiando teléfonos o comunicándose con el sexo opuesto y me pesa usar esa palabra pero eso es el término que se requiere aquí con el sexo opuesto si hay una necesidad de comunicarse con un varón entonces y ese varón está casado lo correcto es que la hermana le mande el mensaje a la esposa y al esposo para que ambos reciban el mensaje si es necesario que un joven se comunique con una hermana o lo correcto es que él conecte a alguien más a la conversación al mandar ese mensaje para que alguien más sepa de la conversación o del mensaje aparte el permiso de los padres de una parita ya mayor de edad que ya tienen el permiso de los padres que se pueden comunicar obviamente bajo el permiso y supervisión de los padres y la autorización del pastor que también ha sido involucrado en la amistad pues entonces si obviamente llegan a una edad donde pueden ellos conversar y comunicar pero estoy hablando hermanos de cuando son jovencitos estoy hablando cuando estamos hablando entre personas que son casadas y trabajamos con personas y personas a veces que vienen a la iglesia nuevas personas nuevas damas nuevos hombres tengan mucho cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y debemos de respetarnos debemos de cuidarnos hermanos es muy importante el beso entre una mujer y un hombre le pertenece únicamente entre esposo y esposa Jesús fue besado por Judas aunque Judas quiso expresar afecto y cariño exterior su corazón estaba lejos del maestro no era algo romántico sino un símbolo de unidad de pureza de sinceridad hoy en día se ha corrompido tal tal costumbre que ya ni nos saludamos como dije porque hay perversos entre nosotros entre el pueblo a veces de Dios no puede reinar el saludo santo en una iglesia donde no hay sinceridad de amor y aprecio donde no hay santidad y pureza no es un mandato es algo que debe nacer de corazón el saludar es demostrar unidad respeto reconocimiento de importancia valor cariño y dignidad cuando usted no saluda a una persona un hermano una hermana que usted mira especialmente jóvenes que ven a una persona adulta eso es falta de respeto los jovencitos siempre deben de saludar a personas adultas que van pasando especialmente si son líderes espirituales especialmente si son autoridades de la escuela o oficiales porque porque eso lo digno de hacer es el respeto que se merece nadie en aquí le gusta ser menospreciado e ignorado nadie en aquí no importa quien es usted o que complejo tendrá a nadie le gusta que alguien pase por su lado y que ni les salude no es de cristianos eso hermano eso es de cristianos carnales pero no de cristianos que quieren agradar a Dios es importantísimo deberíamos de tener por lo menos suficiente espiritualidad para saludar a todo hermano toda hermana que cruzamos caminos con ellos que nos enfrentamos porque porque ese es el espíritu de Cristo hermanos que debe reinar en nuestras vidas si usted tiene tantos problemas y tan serios problemas en su corazón que no puede ni saludar a alguien usted tiene problemas serios y tiene que arreglar cuentas con Dios no con un hermano o una hermana sino con Dios es muy importante hermanos de 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 este esto debe existir entre una entre una familia de la fe esto debe existir en una iglesia unida la malicia del hombre ha afectado y afecta la fraternidad pero el afecto fraternal es una virtud espiritual note rápidamente segunda de Pedro rápidamente por segunda de Pedro capítulo 1 note conmigo segunda de Pedro por favor capítulo 1 versículo 7 y 9 dice la palabra de Dios a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo lo que quiero que entendamos hermanos cuando no hay esta fraternidad en nuestro corazón que nazca de corazón vamos a afectar la obra de Dios vamos a afectar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es triste ver peleas entre hermanos proverbios capítulo 6 por favor proverbios capítulo 6 proverbios capítulo 6 ya estoy por terminar hermanos vayan conmigo proverbios capítulo 6 versículo 16 note conmigo versículo 16 dice la palabra de Dios así seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos cínicos los pies percibidos para correr el mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra que discordia entre hermanos salmo 133 por favor salmo 133 estamos ahí mis hermanos mirad mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía se ha dado cuenta hermanos que siempre que a lo mejor no somos muy platicadores y no hay mucha pero cuando nos sentamos a la mesa de una comida sabrosa de repente salen todas las conversaciones se ha dado cuenta de repente hay mucha energía y todo el mundo está hablando y platicando y riéndose porque la comida nos une ¿por qué? porque nos satisface o estoy el único ¿verdad? pero cuando estamos comiendo algo sabroso hasta podemos usted conoce el término en inglés hangry cuando la gente está enojada hasta porque no ha comido llegan a la casa y es como hasta el perro se esconde ¿verdad? pero nomás le das de comer y ¡ay! regresa la alegría ¡ay! todo está bien ¿por qué? porque es algo que nos satisface mi hermano debemos de encontrar satisfecho en lo espiritual en las cosas de Dios no te persigo los dos ya estoy por es como el bueno leo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba de la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía a Jehová bendición y que vida eterna allí dice Dios ¿dónde? donde hay hermandad donde hay unidad debemos ayudar a los hermanos debe haber una hermandad 1 Corintios 12 por favor 1 Corintios 12 voy rápido 1 Corintios 12 por favor 12 26 dice la palabra de Dios versículo 26 de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él sé que hermanos gozan se gozan Galatas 6 2 por favor Galatas 6 2 Galatas 6 2 dice la palabra de Dios sobrelleva los unos las cargas de los otros cumplidas y la ley de Cristo ¿cuál es la ley de Cristo? amarás Señor con todo tu corazón con toda tu fuerza y toda tu mente y así amarás a tu prójimo Santiago capítulo 2 por favor Santiago capítulo 2 por favor vayan corriendo ahí Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 por favor Santiago capítulo 2 versículo 15 y 16 note lo que dice la palabra de Dios aquí y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y aseos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que que dice aprovecha Dios nos llama a tomar acción con nuestros hermanos de preocuparnos por cuando ellos están pasando dificultades 1 Juan 3 17 1 Juan 3 17 note lo que dice la palabra de Dios versículo 17 dice lo siguiente pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él que como mora el amor de Dios en él usted tiene el corazón cerrado hacia alguien ese aunque se muera de hambre si estuviera de fuego dice el pastor Wilkerson dice el pastor Wilkerson riéndose dice si yo estuviera de fuego algunos ni me escuperían para ayudarme que triste que hay gente que hasta cerramos nuestro corazón hacia otras personas debemos defender a nuestros hermanos defenderlos no atacarlos no acusarlos defenderlos hecho de 7 por favor vamos ya en lo último hecho 7 por favor hecho 7 hecho 7 por favor hecho 7 el versículo 24 dice la palabra del versículo 24 dice la palabra Dios así y al ver a uno que era maltratado lo defendió hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así uno debe estar dispuesto a hermanos arriesgar su vida por los hermanos si usted está manejando y ve una familia que está tirada en la calle que se le ponchó la llanta usted diría por lo menos para hermano todo bien todo tranquilo si ve un hermano que la policía lo tiene arrastrando corral hermano eso si no pare hebreos 10 por favor rápidamente hebreos 10 me quedan dos citas más hebreos 10 por favor estoy intentando de sacar la risa de algunos de ustedes porque aunque cantinflas resucitara tan tremendos ustedes de verdad ay como les hace falta la vida hebreos 11 por favor hebreos 11 hebreos 10 perdón hebreos 10 33 dice la palabra es así dice por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdura herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón hebreos ahí 11 24 hebreos 11 24 no teí hebreos 11 24 dice por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón se escondiendo antes escondiendo antes ser maltratado escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del que del pecado hay jóvenes que ahorita aquí son amigos pero en la escuela cuando ves a tu hermanito o tu hermanita en la escuela que va a la misma iglesia vas a pretender que ni los conoces porque no son no son del grupo este más este más popular de la escuela hay señoritas que aquí hasta cantan juntas en el coro de jóvenes y son amigas pero cuando veas a tu amiga en la escuela porque tú andas con las popular girls ni la vas a apelar I'm sorry what's your name? jóvenes que aquí hermano que esto es lo otro y allá en la escuela que el hermano el jovencito que a lo mejor está en el séptimo grado y tú ya estás en el onceavo y séptimo grado y hermano como está vale hermano que estiquete de aquí hombre no ves que estamos en la escuela aquí esas cosas prevalecen entre el pueblo de Dios aunque no lo crea hasta cuando trabajamos juntos hermanos una vez trabajé yo de joven con una compañía y me entré y yo no me di cuenta ahí estaba un hermano trabajando y yo me conté hermano que tremendo estaba aquí shhh cállate y hermano que pasa es que aquí no saben que soy cristiano cálmate y yo como hermano pues hermano yo decía hermano como que no somos hermanos no lo voy a mentir a la semana me corrieron él tenía entrada con el supervisor y me costó el trabajo por un hermano de la iglesia que se enojó porque yo le dije hermano en el trabajo si esas cosas pasan hermano o aquel que aquí es bien nice con todo verdad hermano Dios les bendiga que bendición pues necesita caminar sobre mi traje hermano si hermano Dios les bendiga pero luego es el patrón de la compañía y el hermanito que viene que pero usted es el hermano que y hasta lo escucha decir malas palabras cuando se enoja se pone a criticar a la gente de la iglesia al hermano a los hermanos que ahí mientras pinta o se hacen jale yo me respeto que hermanos aquí somos chalanes todos y vente a trabajar si no esas cosas pasan entre el pueblo de Dios con razón cuando se ven en la iglesia no se saludan recuerdo una vez que que un había una persona cantando en el coro que se paró a cantar en el coro y a las semanas una familia que vino a la iglesia por primera vez le invitamos le gustó mucho fueron salvos pero no quisieron jamás regresar a la iglesia pero porque fuimos a visitarles dos asistentes fuimos a visitarles a ellos era una familia que que era muy buena familia entre la comunidad fuimos a visitarles y me dijeron es que mire discúlpenos me da mucha pena pero ahí enfrente de usted ahí en el coro hay un señor que donde nosotros rentamos apartamentos es el que vende las drogas a las personas le digo what no puede ser está hablando de otra persona no dice y no es el señor tal y tal y así se miraba no puede ser y si era una persona seminueva tenía meses en iglesia pero no lo conocíamos muy a fondo pero esa familia no quisieron regresar porque el camarada que estaba enfrente obviamente yo como el director de coro tuve que ir a hablar con él a investigar él no negó pero dijo sabe que la verdad es que no ha arreglado algunas cosas en mi vida y renunció al coro pero hermano a veces afectamos la obra de Dios cuando no entendemos la gran importancia que cada uno de nosotros jugamos en la obra de Dios y por esto voy al último pasaje Hebreos 13 del 1 al 3 permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en que en el cuerpo hermanos que importante es el respeto entre los hermanos aquí nadie merece escuche bien nadie aquí merece ser maltratado o o o o humillado como que si no merece el respeto que debe merecer todos aquí somos hermanos en Cristo y debemos respetarnos los unos a los otros estimularnos amarnos saludarnos no no andar entre divisiones y pleitos y broncas y cosas y no hermanos eso no es del espíritu de Cristo y si eso hay en su corazón pues gracias a Dios tenemos abogado para con nuestro Padre Señor Jesucristo que nos intercede por nosotros y Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y podemos venir al altar y arreglar cuentas con Él y gloria a Dios podemos comenzar de nuevo cada día hermanos Señor bendice la enseñanza de tu palabra